Bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, primero en noticias. Atención que el desplome de un puente en zona rural de Inzá, Cauca, deja una persona muerta, dos desaparecidas y cuatro heridas. La persona fallecida pertenece a una comunidad indígena quien atravesaba la estructura que comunica el resguardo Yaquibá con la cabecera municipal de Inzá. Freddy Calvache, ¿cuáles son las hipótesis por qué colapsó este puente? Juanita, muy buenas noches. Pues mire, la saludo desde el oriente del departamento del Cauca del municipio de Totoró, un municipio cercano a Inzá donde se presentó esta tragedia. Según los habitantes de Yaquibá, la estructura había sido puesta al servicio de la comunidad hace tan solo un mes y no se explican ellos por qué se vino abajo. Sin embargo, dicen que la estructura fue construida en zona de alto riesgo y que las fuertes lluvias de los últimos días generaron algunos derrumbes que socavaron la estructura y que colapsó esta tarde precisamente cuando pasaban habitantes de ese sector, todos indígenas. Nancy Rivera y su familia estaban a punto de atravesar este puente cuando se dio cuenta que la estructura se vino abajo. Por fortuna, dice, lograron ponerse a salvo. Se dio cuenta que el puente se desgranó de allá. Unos compañeros que iban ahí, cuatro bestias y con unos señores, se fueron y yo corría a mirar. Iba con mi hermana, mi marido. Nos salvamos de milagros. El puente se desgranó. Yo me fui hasta mirar hasta allá. Un caballo estaba prensado, salió una señora con un niño. Del puente cayeron al caudaloso río Uyucos la familia de Daniela Morales, de quien aún no se sabe nada. Me dijeron que mi hermano y mi mamá no aparecían por ningún lado. Hasta el momento no los encuentro. Otras cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, cayeron a la orilla del río y fueron rescatados por los voluntarios que acudieron a atender la emergencia. En el momento ya se trasladaron dos pacientes en estado de afectaciones en las extremidades inferiores con fracturas abiertas en tibia y peroné. Ya la S de Tierra Adentro se encuentra ya en alistamiento. Según los habitantes del sector, en un día de mercado como hoy, por este puente transitan más de dos mil personas hasta Inzá. Más de cinco mil indígenas del resguardo de Yaquivá quedaron incomunicados por la caída de este puente que paradójicamente fue reinaugurado hace tan solo un mes. El alcalde de este municipio, Inzá, ha dicho que las labores de búsqueda por el día de hoy han culminado debido a que la topografía es muy difícil, el río es muy caudaloso, pero que mañana a primera hora continuarán con la búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas. Entre tanto, los heridos son atendidos inicialmente en el hospital local y después de evaluar su gravedad serán remitidos hasta un centro asistencial en la capital del departamento del Cauca. En Totoro, Oriente del Departamento del Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.